Vamos a partir rápidamente con el Xavi. Esto es la tecnología. El hombre hace una multifunción, justa muchas células y se lleva este helicóptero con todo. Vean volar a este hombre y al final, qué lindo el abrazo con su mujer. Esto pasó, yo se los voy a contar. Esto pasó... ¿Dónde? ¿Cómo? En... Rancagua. No, no, en Rancagua. Miren. Dicen, aunque el bueno fue realizado por Thomas Senkel a finales de octubre del 2011, solo duró 30 minutos. Esta es la primera vez que se realiza un vuelo tripulado en un multi-helicóptero. A primera vista, como el mismo Thomas lo describe, las características del vuelo son de buen carácter y sin ningún movimiento... Bueno, mira. La dirección, de tal forma que... En realidad, está ahí, está ahí... Estamos trabajando en el modelo. Hay que trabajar en la dirección, se está desarrollando. Este proyecto se llama... E-Bolo. ¿Qué tal? E-Bolo. E-Bolo. Energía completamente eléctrica. Ahí no tenemos, ¿cómo se llama? Ningún pechol, no tenemos ninguna de esas... Ese no es. Miren, y ahora... Ah, no, que se va a ver al final, pero al final salía la mujer, ahora sale, decía... Estoy orgullosa de ti. Oye, hizo esos pelotas, así como el video de Benny, enchufas. La saltarina, la saltarina. Vamos a continuar en realidad en este sal, y tenemos un Big Dog, el robot, todo terreno. Mira, esto es como una especie de mula burro que te puede acompañar y llevar a todos lados lo que tú quieras. Por favor, siempre. ¿Qué tú me estás diciendo que lo venden? ¿Lo venden? Bueno, yo no lo quiero. Hemos trabajado en este modelo, miren. Lo interesante... Miren, como que se ha reafado, está en la nieve de pelotinas. Sí, pues. Es el trabajo de la inestabilidad que tiene este modelo. Miren. Cacha, lo empujan y atinan ese equilibrio sólito. Ay, no se le hace como que vieron dos personas adentro y los pies no esperan de ser humano bueno, por lo real que se mueve. Dice que el ejército de Estados Unidos encargó a una empresa robótica de la Universidad, Boston Dynamics, en diseño de la creación de un robot capaz de cargar mucho peso en terrenos difíciles como la nieve hoy hierra. El robot se llama Big Dog. Terro grande. Siempre me impresiona cuando lo patean así como caete y no se cae. Atina, atina, atina. Así solo, eh. ¿Le gustó? Bueno, a todos lo quiero. Para que me lleve así las compras. Llega en el auto y después cuando ya el vehículo no pueda subir se llega el Big Dog. Te voy sentado, Rial. Felipe. Hemos visto piruetas en auto. Hemos visto piruetas en moto. Hemos visto piruetas en tipos que van saltando. Hemos visto piruetas en skate. Sí. Pero monopatín no hemos visto nunca. Y esto no van a ver solo en este programa. ¿De qué? Sí, sí, sí. Señor director, cuando quiera porque este video es candidato para el número uno. ¡Oh, ey! Hueón, ¿cachaste lo que hizo? Es un seco. Espera. Pero que hubiera tan monopatín. ¿Qué pasa? ¡No! Hueón, no maestro. No, perdóname eso. No es el seco, es el super total, hueón. Y el monopatín para un niño porque igual te hago dos lados, ¿cachai? No, lo te hago. Es muy chiquitito. Mira, deja. Sí, no es cómodo con eso. O sea, de hecho, la estabilidad es mucho más complicada que un skate, por hecho. Es muy chico. No, no. ¿Qué pasa? Sí, es mayor estabilidad. Sí. Y esto es totalmente lo inverso. No, pero este hueón, yo estaba, pero este hueón es ingenio de la base. Este es el mejor de todo, es el número uno del mundo. ¿Qué pasa? A pesar de andar en monopatín, el audio se escucha en estéreo, ¿ah? Oye, vamos con lo siguiente. Está bueno, ¿ah? ¿Les gustó? Está bueno de los atletas. El chiste por Leo. ¿Pero les gustó o no? Oye, me encantó. Oye, me están perdiendo medallas de oro. Mira, es un seco. Les pegó 10,000 patas en el objetillo a los skaters, a los BMX y a los Lombardos. ¡No, buenísimo! Muy bien. ¡No, buenísimo! Vamos con lo siguiente. Este es el mundial de... Javier, voy a ver tu ayuda. De Dunhill. ¿De qué? Sí, bajada con Dunhill. Destreza, adrenalina, en fin, vamos, el director, para que vayamos rápido. No se quede pegado, por favor. Muchas gracias. ¡No te pescas! Bueno, esto... es la Copa de los Andes. Es un longboard. El mundial de Dunhill. Esto ocurrió en Perú. ¡Oh! ¡Ah, Dunhill! Durante tres días albergó a más de 120 riders de todas partes del mundo. ¿De qué? De riders. ¡Riders! Mira. Y la cámara, Javier, se prende justo cuando el último parte. O sea, que se quede registrado toda la carrera. Mira. Oye, aquí, el que se cae, bueno, en la vuelta, bueno, No, no se cae. En Ramírez o en Colombia, esto, ¿no? Oye, van en... Bueno, ahí, ahí, son la recta, máximo 80, en curva 60. ¡Denganchado! Porque si no, se puede sacar un parte. Tiene freno de éxito. Es buenísimo. Natable. Solo en este programa... Pero lo que he tenido, uno mejor. Hemos sido de lo lejos. El que viene ahora es lejos el mejor. Hemos sido testigos y hemos mostrado, y usted seguramente se ha deleitado en su casa, con videos de salto de base. Y retira una cosa como son, el salto de base se conoció acá, en este programa. Que se sepa. Y hemos mostrado innumerables videos de saltos de base. Pero como el que vamos a mostrar ahora, ¡nunca jamás! Vamos al director. Cuando quiera. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿De la reina que eso? Finlandia. Irrelevante, ¿dónde es? Perfecto. Lo importante es lo que hace. Exija para la otra. ¡Pero mal, amigo! ¡Pero mal, amigo! ¡Pero mal, amigo! Ahí va en cámara lenta, Javier. La sensación de ese, pero así ya... ¡Ay, pero mira, po! Yo que lo he hecho, creo que... Mira, mira, mira. ¡No, mira, mira! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, me está lesiando! Yo he hecho cosas increíbles, como si somos columpios, o si somos repalí, pero cuando... ¡Oye, que yo que yo que no paso el salto del cóndor y de ángel! ¡Mira! ¡Oh, las nubes! ¡A las nubes! Como lo que mostramos ayer, debe ser en Noruega, Salfato. Noruega, ¿cierto? ¿Parece? Pues la vegetación, te podría decir que es Noruega, sí. Poner vegetación en el nubreado. ¡No, pero en Perú! Ahí se ve la hoja de reputación. ¡No, también! De hecho, ¿le gustó? ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Precioso! Oye... Postulado para el número uno. Ojalá no... Ojalá no... Espérate lo más porque el invito es el mío, oye. El número cuatro, chiquillos, cuando uno maneja, tiene que ojalá, idealmente, ya, tener los papeles al día. Como, por ejemplo, la revisión técnica, porque si no... ¡Esanidad! ¡Costa la... ¡Me está haciendo cariño! ¡Pásame el libreto! Ya, pero si quiero una cosa... No, es de cosecha totera. Bueno, ustedes tienen que sacar la revisión técnica para que cosas como los frenos, por ejemplo, no les fallen. Sobre todo si es un camión, sobre todo si es andar en carretera y sobre todo si es que viene un pedaje más adelante. Porque, mira... A ver... ¿No pasa nada? ¿No pasa nada, ustedes dicen? Esto fue en China, en la localidad de... Fujio. No, no, no. ¡Miren! Pero mira, Sara está al otro lado. Les vea, lo mío, va. Esto es porque los frenos, no es que no haya alcanzado frenada, ni mucho menos. ¿Qué pasó? Le fallaron los frenos. ¿Por qué? Porque no tenía sus papeles al día. Si uno lo habla... ¿Quién sabe? Es muy irresponsable. Lo sé. Tenía unas pastillas que está. Pero ¿saben qué? Yo les voy a mostrar en un video que está buenísimo. Que aquí prepárense. Una pelea de mina, por favor. No, piucha. Pero te prometo que voy a buscar peleas de mina. Pero ahora, bien potona. Pero ahora les voy a mostrar el video de Genki Sudo. ¿Se acuerdan de él? Me gusta. Estos que bailan en coreografía. Este es un... No se lo hemos mostrado a otro. Pero este está buenísimo. Veanlo. Ah, buen. Son buenos estos. Espera.